Mere, tú sabes por qué somos los del momento Porque en este tiempo hemos entendido el llamado del Señor Y no es por fama, Alex Zuldo y mi teleo pa Tú sabes como es pa, que tú me cuentas Pensándolo bien, a ti no importa la fama Tampoco el billete es bien, no importa a quién Predique su palabra y no lo haga por placer Por siempre ser fiel Y no lo hago por dinero, establezco el reino primero Y tú eres el motivo de mi canción Eres el motivo de mi inspiración No quiero fama, ni tampoco dinero Y tú eres el motivo de mi canción Eres el motivo de mi inspiración No quiero fama, ni tampoco dinero Ni tampoco dinero Ni tampoco dinero Ni tampoco dinero Más que un artista soy un ministro Y de glorificar el reino de Dios sé que estoy insisto A lo mejor de rapero me visto Pero mi inspiración es el representante de Jesucristo No importan los lujos ni tampoco la elegancia Y que cante bien o no me vale, no tiene importancia Mejor me enfoco en lo que el surto ansia Asegurarme que entre Dios y yo no haya distancia Tú me diste todo lo que tengo Tal en ti vida todo te entrego Y ya no existe lamento Y contigo vivo contento Tú me diste todo lo que tengo Tal en ti vida todo te entrego Ya no existe lamento Y contigo vivo contento Y tú eres el motivo de mi canción Eres el motivo de mi inspiración No quiero fama, ni tampoco dinero Y tú eres el motivo de mi canción Eres el motivo de mi inspiración No quiero fama, ni tampoco dinero No quiero fama, nada, no quiero fama Solo quiero cantar para ti, meterle con ganas Y aunque la calle me llama Con tu presencia se cambia todo el panorama Óyeme Dios, tú me tienes enchulado A esto le llamo súper bien enamorado Es que me tienes bien activado Y reconozco que de esta forma yo nunca había cantado Es que tú siempre te guías Y para estar sin tu presencia Es que estoy en el babilla Y voy sembrando las semillas Y aunque suba la marea Tú me llevas a la orilla Y tú eres el motivo de mi canción Eres el motivo de mi inspiración No quiero fama, ni tampoco dinero Y tú eres el motivo de mi canción Eres el motivo de mi inspiración No quiero fama, ni tampoco dinero Oye, ni la fama, ni el dinero Establece el ritmo primero Yo, este es mi terreo Y Alex Zulu, pa' Somos los del momento Oh, sí, récord Tú sabes cómo es Yo, que bendiga pa' Y la gloria pa' mi grito Tú sabes ¡Aplausos! 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 Gracias.